muy buenas eres asistente de supervisor y has oído hablar del incentivo 90 días para llegar a supervisor y te estás planteando cuando empieza tu periodo 90 días muy fácil depende de en qué fecha eres asistente de supervisor si tú ya eras asistente de supervisor antes del 1 de noviembre de 2023 y empezaste este periodo siendo asistente de supervisor tu periodo de 90 días empieza o empezará el día que patrocines a un cliente preferente con un pedido mínimo o con uno de los packs de inicio en cambio si tú te has registrado como asistente de supervisor a partir del 1 de noviembre tu periodo de 90 días empezó o ha empezado o empezará el día en el que tú has comprado ese combo de inicio o has hecho ese pedido de dos teces así que a por ello califica para supervisor o supervisora y aprovecha este incentivo de 90 días un saludo